Contigo yo, contigo yo, tú conmigo, tú conmigo Contigo yo, contigo yo, tú conmigo Hubo conexión, hubo conexión Entre tú y yo, click entre los dos Hubo conexión, hubo conexión En la habitación, vaya situación No me explico cómo hiciste para enamorarme Parece que nos conocíamos de antes En otra vida pues fue tan bello encontrarte Mujer de Marte, yo quiero besarte Contigo yo, contigo yo, tú conmigo Contigo yo, contigo yo, tú conmigo Tu cuerpo cerca el tiempo lo detiene Tu ser entero ya todo lo tiene Cuando sonríes el entorno mueve Y gracias a ti toda mi vida cambió Me gusta mucho cuando me llamas tu nene Cuando la noche por ti embellece Mujer parece que me enloquece Si con tus poderes todo cambió Me gusta mucho que seas tan alocada Que me pidas un beso hasta por llamada Tan atrevida y sin miedo a nada Tan divertida y apasionada Hubo conexión, hubo conexión Entre tú y yo, click entre los dos Hubo conexión, hubo conexión En la habitación, vaya situación Hubo conexión, hubo conexión Entre tú y yo, click entre los dos Hubo conexión, hubo conexión En la habitación, vaya situación Esto ya lo tengo que aceptar Fue algo tan confuso pero al final Encontré otro mundo con tu mirar Bella verdad, tan realidad Pausa total Yo no sé cómo es que le hacía Para vivir sin conocer tu risa Eso que en segundos me hipnotiza Me idiotiza, me paraliza Yo no lo sé Cómo es que fue, pues sucedió Como debió, en un, dos, tres Todo cambió, sin advertir Tu amor llegó, contigo yo Contigo yo, contigo yo Tú conmigo, tú conmigo Contigo yo, contigo yo Tú conmigo, tú conmigo